Te voy a enseñar cómo crece el chisme y cómo corre de lengua en lengua. Mira a esta muchacha, se encuentra en un parque con un hombre, sin hacer nada malo. Le está tocando la mano y conversando, plan respeto. De repente, llega esta otra mujer, mírala ahí, mírala ahí, y los logra ver. Observa y comienza a chismorrear entre sí. ¡Qué barbaridad! La esposa del jefe, con otro hombre. Te amo mucho. Yo no me voy a quedar con este chisme sola, le tengo que contar a alguien más. Va corriendo a practicar su maldad, corriendo, pies apresurados, pies apresurados, le pesan la lengua. La Biblia dice que para el chismoso, un dato o un chisme es tan duro como llevar un puñal clavado en el lomo. Va corriendo con un dolor enorme por soltarlo. Y llega a este lugar. ¡Soy la! ¡Soy la! Aquí encuentra a esta señora y comienza a desenrollar, a desenrollarla. Mire. Escucha lo que le dice. Escucha, escucha. Vengo a contarle un chisme. Tierra. Allá miró a la esposa del patrón en el parque, besándose con otro hombre. Carajo, ya le agregó besos. Ella miró con sus propios ojos que le estaba tocando las manos. Pero al contar su chismecito, ahí le agregó besos. Se estaban besando. Yo los vi. ¿Qué? La esposa del patrón. Besándose con otro. Sí, y si no me crees, vaya a míralos al parque. Dicen que es el amante de ella desde hace mucho tiempo. La esposa del patrón. Tiene un amante. Aquella señora, que también es una serpiente antigua, es el Satanás, vestido de mujer, también sale corriendo, sale pero corriendo, apresurada, a contarle a este otro muchacho. Natán, te tengo un chisme. En serio, cuénteme. La esposa del patrón tiene un amante. Aquí la señora le agregó su propio sazón. Ahora no es que estaban de la mano dándose un beso. Ahora es que el hombre es el amante que llevan años juntos con esa pobre muchacha. Aquel, como su inquietud, su necesidad, su deseo de comunicarse y de estar informado es grande, sale corriendo al dicho parque. ¿A qué? A esto. Escucha. Mira, mira, mira. No sabes cuánto te quiero. Demasiado. Ay, sí, era cierto. Tengo que grabar. Ahí está. Grabando con el teléfono celular. ¿Para qué llevar evidencia de lo que está pasando? Míralo ahí. ¿Cómo se queda espiando y grabando? Pero qué buena información la que llevé en mi celular. Soy la mejor. Pero tú te preguntarás ahora, ¿y para qué está grabando? Está grabando para esto. Sí, ahí. Aparece donde el marido de la muchacha a contarle urgentemente, con evidencia clara y fehaciente, que su mujer esté en un parque con un hombre tomándose de la mano, besándose y que es su amante. Míralo aquí mejor. Dime, ¿qué sucede, Jonathan? Ay, jefe. Es que le tengo un chisme. ¿De qué se trata? Ay, jefe. La verdad, lo lamento mucho por lo que le voy a decir, pero su esposa le está pagando mal como otro hombre. Y se la pasa de motel en motel. ¿Qué? Y justamente ahora que usted está trabajando, ella se está besuqueando con un hombre y en el parque. ¿Y cómo me puedes comprobar eso? Uy, jefe. Hasta tengo videos. A ver. Y el esposo de la muchacha, al darse cuenta de todo esto, reacciona de esta forma. Ese hombre que ves ahí es su hermano. Él está ciego. Ella siempre lo saca todas las mañanas al parque. Sí que eres un chismoso. Seguramente esto te lo comentó otra persona. ¡Quedó humillado! ¿Por andar de chismoso? Llevando y trayendo. Ya dejen de ser chismosos. No pueden ir con la vida de ustedes, peor con la de los demás. Retírate de aquí. Estás despedido, chismoso. ¡Carajo! Así corre el chisme. Uno ve una cosa y le va a contar al otro y le agregó un poquito. Aquel escuchó, le va a contar al otro y le agregó otro poquito. Y aquel escuchó y le va a contar a otro y le agregó otro poquito. ¿Sabe qué es lo terrible de esto? Que una mentira repetida varias veces, de boca en boca, se convierte en una verdad. Por suerte, aquel hombre lo que vio en el video era el hermano no vidente de su esposa. Que lo andaba caminando, paseando. Que lo andaba distrayendo en un parque. Cuando tú vayas a contar un chisme, pasa tu chismecito por los tres filtros. ¿Cuáles son? Número uno. Lo que me vas a contar es verdad. ¿Estás seguro? ¿Estás completamente seguro de lo que me vas a contar? No, es que me dijeron. Número dos. Lo que me vas a contar es bueno. Es algo bueno. Es algo que habla de bondad de otra persona. Y número tres. Lo que me vas a contar. Yo necesito saberlo. Es necesario para mí enterarme. Así que, si no estás seguro de lo que vas a decir, si no es bueno lo que vas a decir, y si yo no necesito saberlo, por favor, a desenrollar tu lengua a otro lado. Dios te bendiga. Dios te bendiga.